Hola, soy Julio y esto es Arte Comercial. Bienvenidos. Hoy traigo un nuevo tutorial de Affinity Photo en el que les voy a enseñar cómo cambiar el color de cabello a una persona y que se vea completamente realista. En el tutorial anterior vimos cómo cambiar el color de los ojos para que no parezcan lentes de contacto. En esta ocasión nos vamos a enfocar en el cabello. Es importante saber que hay diferentes técnicas para hacerlo, pero lo más importante es encontrar una forma en la que se vea un color de cabello real y no se dé uno cuenta que realmente es un retoque o que la persona está usando peluca o quién sabe qué color de tinte raro. Entonces vamos a ver diferentes formas de hacerlo para que puedas ver la diferencia entre unas y otras. Si te gusta el tutorial te invito a que le des un like, así YouTube sabe que lo puede compartir con otras personas y este contenido le llega más gente que lo pueda necesitar. Y si quieres aprender más sobre la suite de Affinity, visita nuestro sitio web y academia artecomercial.tv. Ahí ya tenemos completo el primer curso de Affinity Designer y poco a poco vamos liberando más contenido como artículos, recursos gratuitos, en fin. La idea es que artecomercial.tv sea un lugar para quienes amamos Affinity en todos sus tres programas. Si quieres algún otro tutorial en específico déjame en los comentarios y lo ponemos en la lista de tutoriales para hacer. Comencemos. Entonces tenemos esta foto y nos vamos a enfocar en su color de cabello. En este momento como pueden ver el color de cabello de la chica es de color negro pero en realidad su color original de cabello si lo vemos es este color rojizo. Este es el color original de la foto y simplemente haciendo algunos ajustes podemos tener el cabello ya sea negro o podemos ponerla rubia o inclusive podemos darle algún otro tono distinto como este rosado. Lo que vamos a ver son todos los ajustes que hice para lograr estos tres distintos colores de cabello. Para empezar es bien sencillo voy a agarrar y voy a borrar todas estas capas y voy a dejar la capa del cabello de color original que es este cabello rojizo que hay aquí. Vamos a acercarnos un poco y vamos a empezar entonces a trabajar en este color de cabello. Lo primero que hay que hacer es hacer una buena selección del cabello y hay varias formas de hacer una selección. Si quieren pueden ir a los videos del curso básico de Affinity Photo en donde muestro todo como hacer selecciones pero en este caso lo que voy a usar en esta ocasión es esta herramienta de pincel de selección. Vamos a hacerlo un poco más grande y vamos a empezar a seleccionar. Fíjense que tengo la herramienta de selección para que me vaya agregando más y más partes del cabello así que eso lo voy apretando en donde quiero que se vaya seleccionando. Y puedo ya entonces si quiero más adelante acercarme y refinar un poco más la selección. Allí me puedo acercar aquí a esta área. Y de ahí puedo empezar a deseleccionar. Lo que voy a hacer es que voy a hacer más chica la selección. Y con la tecla de Option o Alt seleccionada voy quitando partes de la selección que no quiero. como el rostro, la oreja, el fondo de la foto, en fin, todas esas partes que no quiero que queden dentro de la selección. Ahí va a quedar. Esto es un poquito tedioso, esto es un poquito largo, pero la base para que esto quede bien y asegurarnos de que tenemos la selección correcta, es tomarnos esto con la mayor calma posible para asegurarnos de que no se nos quedó absolutamente nada por fuera. Ni que tenemos área de más. Ok, una vez tenemos una buena selección hecha entonces podemos ir a la siguiente fase que es refinar la selección. Vamos a refinar la selección lo mejor posible. Y para refinar la selección vamos entonces a utilizar la herramienta de refinar la selección. Selecciono ahí, ahí para poder ver todo y le pongo perfeccionar aquí arriba. En el botón de perfeccionar lo selecciono y él va a hacer un análisis previo en donde me va a poner en rojo todo lo que no queda en la selección y el cabello entonces lo deja ahí. Y empecemos a trabajar. Él ya hizo la primera, en el primer análisis pero si se dan cuenta hay muchas cosas que pueden mejorar. Entonces agarrando esta anchura de borde el 10% está bien con esta cala y esto vamos a subir un poco el tamaño del pincel y manteniéndolo en mate fíjense que voy a mantener el mate entonces me voy a ir por los bordes aquí del cabello en toda esta parte para que revise nuevamente esto le dice Affinity Photo que revise nuevamente la selección y haga un mejor análisis de esto. ahí está lo voy a dar a todo el borde ahí lo tenemos que haga ese primer análisis y luego vamos a ir refinando poco a poco cada detalle fíjense que aquí ya quedó bastante mejor pero todo esto me lo pasó al fondo a la parte de fondo entonces lo que vamos a hacer es achicar el pincel allí lo tenemos y le voy a decir que todo esto quede en el primer plano todo esto es parte del primer plano para que vuelva y me lo traiga al primer plano él hace el análisis y ahí está fíjense como quedó de bien manteniendo primer plano le digo que todo esto que está aquí es parte del primer plano para que le haga el análisis y fíjense como va quedando él va a ir haciendo el detalle claro de lo que es el primer plano y lo que es el fondo hay que ayudarle pero no hay que ser tan preciso no hay que ir hasta tan el borde ni nada sino que nos vamos ajustando poco a poco asegurándonos de que quede todo lo que queremos en el primer plano que quede entonces como parte de él vamos a acelerar un poco el video para asegurarnos de que no nos quedemos aquí todo el día entonces una vez ya tengo todo lo que quería en el primer plano puedo mandar algunas cosas para el fondo como parte de estos cachetes esto es parte del fondo entonces puedo venir aquí y decirle esto pedacito de aquí es parte del fondo revisarlo nuevamente y ir asegurándome de que quede como debe ser no va a quedar perfecto luego posteriormente vamos a hacerle algunos otros ajustes por lo difícil del cabello que es casi el mismo color de la piel pero lo vamos a hacer lo más cercano posible y yo creo que ahí está bien yo creo que ahí está bastante bien vamos a revisar esto con el mate blanco y negro en donde ahí tenemos una mejor perspectiva del trabajo fíjense que aquí podemos aquí ponerle esto que sea de primer plano esto también es primer plano y aquí en la oreja todo este pedazo de aquí vamos a revisar porque esta es la oreja así que esto es fondo exacto volvemos a superposición ahí está bastante bien y con eso tenemos primer plano ahí está ahí está y decidimos qué vamos a hacer con eso y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar en selección así que le pongo aplicar y allí está la selección bastante clara bastante precisa y una vez tenemos esta selección hecha entonces lo que voy a hacer es que voy a crear mi primer ajuste y ese ajuste va a ser un ajuste de hsl en donde lo que voy a hacer es que lo voy a quitar completamente la saturación pero antes de hacer eso se lo voy a subir al máximo le subo al máximo la saturación y ahorita vamos a ver por qué una vez tengo eso voy a apretar comand D para deseleccionar el área y me voy a venir a revisarlo con un poquito más de detalle por si hay algunas cosas que haya que arreglar por ejemplo fíjense aquí que aquí todavía esta parte quedó como muy por fuera entonces viniendo aquí a color me voy a asegurar de tener el color blanco y el color negro puedo seleccionarlo aquí en las muestras negro y blanco para asegurarme que sean puros y apretando X se van a intercambiar si se dan cuenta entonces teniendo esto selecciono mi pincel aquí está vamos a hacerlo más chico con anchura la que seleccione opacidad al 100% dureza 0 y vamos a bajarle el flujo por ahora a un 50% hacemos el pincel un poco más chico y blanco revela negro oculta eso quiere decir que si voy a pintar en negro voy a quitar parte del ajuste si voy a pintar en blanco voy a agregar más al ajuste entonces parado sobre la capa de ajuste voy a pintar un poquito más en blanco aquí en las áreas que quiero que se incluyan en el ajuste exacto dependiendo del tamaño del pincel voy a agregar en las áreas fíjense que no me estoy enfocando en estos pelos tan perdidos tan extraviados todavía esos los vamos a ver más adelante ahí voy arreglando cualquier detallito que se haya quedado por fuera aquí este por ejemplo y asegurarme entonces de tener una buena selección si lo ven ahí hay bastante que cubrir y si se dieron cuenta traté de no coger demasiado flujo y simplemente en vez de pasarle una vez si creo que es necesario pasarle más veces pues le paso tantas veces como considero necesario aquí si se dan cuenta creo que quedó muy salido muy regado entonces cambio de color a negro y vamos a quitar un poco entonces de máscara aquí para limpiar un poco esta área y voy a hacer lo mismo cambiando de blanco y negro agregando y quitando parte de la máscara para perfeccionar al máximo la selección ya que es bien importante tener la selección lo más preciso posible a la hora de trabajar entonces hay que tomarse el tiempo que sea necesario dependiendo de la foto que hayan escogido para hacer el trabajo bueno y una vez ya tenemos todo esto listo entonces podemos seguir con la siguiente fase vamos vamos a hacer esto más chico allí lo tenemos dándole doble clic vuelvo a abrir el panel de el hcl y lo que voy a hacer entonces es quitarle completamente la saturación y este es el primer paso y es el más importante y es como cuando se hace una mujer un tinte que siempre se hacen como primero un bleach o un wash o lo que sea como se llame eso y luego se ponen el color más o menos es lo que estamos haciendo acá quitándole el color para cuando le agregamos el otro color no tenga que competir un color con el otro habiendo terminado esta parte entonces fíjense que voy a revisar que ya todo quede bien hay algunas áreas en las que podríamos seguir trabajando y se puede hacer tanto trabajo como se desee para asegurarse de tener el cabello completamente limpio y allí lo tenemos una vez tengo ese primer paso entonces voy a crear una selección basado en este ajuste entonces parado en el ajuste simplemente aprieto la tecla D Command aprieto y me he creado una selección nuevamente esta selección está basada en los arreglos que acabamos de hacer y teniendo eso entonces voy a crear una capa de ajuste de curvas ¿qué es lo que voy a hacer? voy a oscurecer más el cabello le voy a dar un color más oscuro para que entonces ya logremos crear ese primer color que es el negro lo bajamos un poco pero fíjense que no hay que bajarlo mucho es simplemente darle un poquito más de oscuridad porque si no se va a perder así sin quemarlo y listo cuando ya lo tenemos ahí mantenemos la selección y vamos a crear una capa de pixeles y en esa capa de pixeles vamos a poner nuestro primer color que en este caso es el negro vamos a pintar todo de negro seleccionamos el pincel de ahí está vamos a dar un tamaño más grande y vamos a darle un flujo del 100% ahí lo tenemos y fíjense que voy a pintar todo negro completamente negro porque es lo que escogimos como primer color vamos a pintarle el cabello de negro a esta muchacha totalmente y ahí está ahí lo tenemos completamente negro y al tener eso así entonces fíjense lo que voy a hacer lo primero que voy a hacer es que voy a cambiar el modo de fusión y voy a poner uno que se llama luz suave pueden experimentar con diferentes modos de fusión pueden ver cómo quieren lograr el color en este caso yo voy a utilizar luz suave y además de eso voy a venir aquí a los rangos de fusión y voy a decirle que sólo me lo ponga en los highlights no quiero sobresaturar el color del cabello entonces miren que yo bajar toda la parte de los sombras le voy dando menos tonalidad y ahí ustedes pueden ir jugando y encontrar un balance en lo que quieren ahí para mí está bien así que lo voy a mantener ahí y estando ahí fíjense que el color quedó como un negro muy tinte no quedó tan natural y es porque generalmente la gente no tiene el color tan 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 negro y sobre todo depende del color que tengan en el fondo si el fondo que tienen es un color muy amarillento o muy pálido o hay muchos colores ocres este color azul este color negro va a tender a verse azul que tal vez este no es el caso para eso simplemente creamos otra capa de píxeles y con el pincel ahora vamos a escoger un color más café un chocolate más oscuro por aquí en las muestras tengo algo que puede servir aquí puede ser este cuál es este me gusta más poniéndolo un poquito más oscuro allí y pinto todo el cabello nuevamente vamos a hacer exactamente lo mismo pinto completamente todo el cabello cambio nuevamente el modo de fusión y lo dejo en luz suave y cambio nuevamente el rango de fusión para para que quede y si quiero puedo hacer algo más que es bajar un poco la opacidad de esta capa dependiendo de lo que quiera vamos a ponerla allí entonces selecciono estas tres cuatro capas tasapago y miren la diferencia vamos a deseleccionar comandé y allí la tiene nuestro primer cambio de color a un color más oscuro y con eso tenemos entonces el primer cambio vamos a hacer ahora lo opuesto lo hicimos a un color oscuro un negro intenso vamos ahora a cambiárselo a un color completamente opuesto o sea vamos a volverla una rubia que sea lo más natural posible vamos a agarrar estas dos capas y las agrupo ya sabemos que esta capa es el negro allí lo tenemos y ahora en esta capa de ajustes fíjense que lo que vamos a apagarla en esta capa de ajustes ahora en vez de oscurecerlo lo vamos a hacer lo opuesto vamos a aclarar pero igual que lo anterior no nos vamos a ir a hacer un cabello fluorescente sino aclararlo lo más posible sin que pierda un poco de naturalidad ok ahí lo tenemos algo así y volvemos y arrancamos desde esta capa creamos una selección nueva y vamos a ver entonces que colores tenemos que utilizar para crear entonces ese tono rubio que queremos creo una nueva capa de pixeles vengo ya tengo mi pincel seleccionado pero ahora vamos a coger un color clarito y fíjense que no estoy yéndome al amarillo sino como al crema porque tengo que competir con el color que ya tiene el cabello de manera natural y tienen que jugar con el color que seleccionaron original no importa si lo han desaturado por completo la iluminación las luces los highlights y las sombras del cabello juegan un papel importante el color de la piel el color de la ropa juegan un papel importante todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar podemos ir nuevamente a luz suave fíjense que puedo seleccionar también color y lo dejo un poquito más oscuro pero me voy a quedar con luz suave en este momento prueben los diferentes modos de fusión a ver que colores les gusta más a ustedes yo prefiero la luz suave pero no necesariamente tienen que usar la misma que yo pueden hacer pruebas y cambios ahora ya quedó un color dorado pero necesitamos ponerle un poquito más más de color vámonos un poquito más a un color más amarillento no tengo nada aquí en la paleta así que nos vamos a ir aquí hacia el amarillo la naranjita tal vez ahí hagamos una prueba con este color y la idea es esa probar y si no se borra esa capa de pixeles y se crea una nueva capa de pixeles y por eso estoy poniendo cada uno de los tonos en capas independientes cosa que yo pueda decidir si me gusta si no me gusta si le quiero hacer algún cambio ok luz suave tal vez está demasiado fuerte tal vez está muy amarillo vamos a revisar el modo de fusión aquí luz suave y el rango de fusión vamos a bajar esto un poco ok ahora ahí va quedando el color y le puedo seguir poniendo capas todas las que quiera pero generalmente cuando una mujer tiene el cabello rubio lo tiene más rubio en las puntas que en el nacimiento que en la parte superior y es porque el sol se lo va aclarando que pasa si hacemos algo similar una nueva capa de pixeles y vamos a pintar solamente la parte superior bajamos el flujo a 25 por ahí y le damos unas tonalidades ahí está tal vez o a ver si está bien y volvemos a jugar con lo mismo suave solamente vamos a darle aquí y fíjense que ahí va quedando el color como lo queremos ahora generalmente no es tan tan dorado el 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 color entonces le voy a crear una capa más manteniendo la selección y esta capa la voy a poner bastante oscura seleccionamos aquí este color aquí en colores sacamos esto aquí para ver vamos a vamos a coger un color más oscuro allí lo tenemos subimos el flujo a 100 y pintamos pintamos esta última capa que voy a poner y fíjense lo que voy a hacer con esta capa como me he dedicado a mejorar las partes más iluminadas los highlights con esta capa me voy a enfocar en las sombras para que no queden tan tan desaturadas como estaban entonces en vez de bajar el rango de brillos bajo el rango de sombras y fíjense que mantengo entonces ahora sí un rubio más más claro y ahí lo tenemos entonces suelto la selección y ya tenemos entonces la chica que tenía el cabello rojo ahora es rubia hay una serie de cosas que deben tener en cuenta yo por la velocidad del video hay cosas que no he tomado en cuenta como estos pequeños detalles aquí pero cuando están haciendo la selección primera la primera selección para hacer el ajuste de HSL tienen que hay que tener un poco más cuidado en estos bordes obviamente si esta fuera una foto que yo voy a usar en realidad esto lo habría hecho mucho más despacio con mucho más calma la selección habría sido más más delicada por el propósito de enseñarles en el video pues no no me enfoque tanto en eso pero es algo que tienen que tomar muy en cuenta ya para terminar lo que voy a hacer es que voy a crear una capa nueva y esa capa nueva entonces le voy a cambiar el color radicalmente vamos a seleccionar un morado un morado y vamos a pintarlo pero primero aquí en el ajuste vamos a crear la selección pongo mi última capa de pixeles y lo voy a pintar todo de morado completamente ahí está ahí está pueden hacerlo verde pueden hacerlo morado pueden hacer el color que quieran y ya saben vamos a hacer lo mismo cambiamos el modo de fusión en donde podemos poner aquí color por ejemplo para cambiarlo y vamos a bajarle un poco el rango aquí inclusive le puedo bajar un poquito la opacidad allí y ahí lo tenemos bastante claro porque mantengo estas capas de rubio prendidas pero si las apago fíjense que cambia automáticamente el color al final solo dejo el ajuste el ajuste de curvas y el ajuste de hc y fíjense que puedo cambiar aquí el ajuste de curvas y cambiarle la cantidad de luz que va a tener este color morado lo mismo que dice entre rubio y negro puedo hacer con el color que quiera y con eso entonces podemos hacer los cambios de color que queramos generalmente ustedes cuando vean en youtube en otros en otros videos vean que el ajuste nada más lo hacen aquí cambiando no la tonalidad sino cambiando aquí este tipo de ajustes no son tan reales y es más o menos lo que vimos en el video de los ojos la idea es buscar lo más real posible porque muy sencillo es simplemente cambiar aquí y ponerle un color que queramos pero pues obviamente nunca voy a llegar a un tono realista como lo puedo hacer creando capas de pixeles pintándolas y combinándolas con modos de fusión y ajustando el rango de fusión eso es importante también se puede hacer de esta manera y por eso lo menciono antes de terminar el video para que se lleven en cuenta que hay otras opciones que a lo mejor son más sencillas tomando en cuenta que a lo mejor dependiendo del tipo de foto no tiene que ser tan perfeccionista la idea es que se lleven diferentes formas de hacerlo pero lo importante es que entiendan que la base de todo es empezar haciendo una buena selección y desaturando el color completamente de cabello para cuando le vamos a poner tonos realistas entonces funcione o jugando con la saturación y los tonos para lograr las locuras que quieran y eso es todo espero les haya gustado el video si les gustó ya saben denle un like compártanlo con otras personas like no es para mí like es para que youtube sepa que lo puede compartir así esta información le llegue a más personas que tengan un excelente día mañana tarde noche no sé que ahora se están viendo este video pero pasen la vida adiós adiós Gracias.